El diputado Ismael del Toro Castro dio su primer informe de actividades como coordinador parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Congreso local, en el que destacó que hubo diálogo y liderazgo para sacar temas importantes del Estado, tales como la eliminación del fuero a más de 2.500 funcionarios de la entidad, la Bicilei y el Sistema Estatal Anticorrupción que contempla la Declaración 3 de 3 para los funcionarios. El legislador comentó que el trabajo de la bancada de Movimiento Ciudadano fue clave en la aprobación de leyes debido a que hubo diálogo. La bancada de Movimiento Ciudadano define la aprobación de las leyes en el Congreso, y no solo por el número de diputados y por ser la bancada mayoritaria, sino por la forma en que le dimos impulsos a la agenda que marcan los ciudadanos. Hoy Movimiento Ciudadano marca las leyes que se deben de aprobar y lo marca desde una lógica de dialogar, de ceder espacios, de que la agenda no sea de los colores del partido, que la agenda sea de los ciudadanos, y en eso hemos podido lograr la confluencia de diferentes fuerzas políticas. Del Toro puso como ejemplo la discusión y el proceso para sacar adelante la ley Uber. Hubo una larga discusión, a pesar de que había ya una presión social desde la pasada legislatura para que se aprobara el uso de las redes de transporte en nuestro sistema de transporte colectivo, en la pasada legislatura se encontró con esa forma de hacer las cosas, de bloquear las iniciativas, de no escuchar a los ciudadanos, y quedó la ley Uber como uno de los pendientes. Uno de los primeros temas que agarramos en esta legislatura, pero con esa lógica de que no fuera el tema de Movimiento Ciudadano, sino que fuera el tema de los ciudadanos por conducto de Movimiento Ciudadano en la agenda legislativa, pudimos sacar adelante esta reforma a la ley de movilidad. Además, habló de la agenda legislativa que marcó Movimiento Ciudadano desde el comienzo de la legislatura. La bancada de Movimiento Ciudadano marcó su agenda en cuatro ejes rectores para toda nuestra legislatura. El primero, como ya adelanté un ejemplo contundente, la participación ciudadana, como eje rector de los trabajos de la bancada de Movimiento Ciudadano. El segundo, la transparencia, combate a la corrupción. El tercero, la austeridad y la reducción de privilegios. Y el cuarto, la rendición de cuentas, innovación y datos abiertos. A este acto asistieron alcaldes y diputados de Movimiento Ciudadano, sin embargo, el presidente municipal de Guadalajara, Enrique Alfaro, no asistió. Con imágenes de Juan González, Señal Informativa, Edgar Olivares González.